Iron Man está llegando para enfrentarse al Dr. Doom, mientras tanto en la isla los héroes están en plena lucha contra villanos, los cuales algunos están apareciendo y otros estamos a punto de derrotarlos, como en el caso del objetivo de hoy que es... Pero antes de este duelo hagamos la intro resumen de tu novela favorita, Fortnite por Marvel. Yajo presenta la historia de Fortnite temporada 4, en episodios anteriores de Alerta Doom. Si el Dr. Doom está empezando a hacer excavaciones por todo el mapa, lo más probable es que esté en búsqueda también del punto cero. Doom se está construyendo una nueva armadura. Si Doom está creando una armadura, tiene que estar enviándose él mismo los materiales. He visto algo nuevo. Un aliado felino. Shuri vino a visitarme esta mañana. Tiene un plan, acabar con el Doom Bot favorito de Doom. Puede que seas la profecía, pero yo soy el juicio. Misterio y Emma Frost. Ahora sabemos que hay que acabar con ellos antes de poder enfrentarnos a Doom. Gente, capítulo 4, episodio 4, como queráis llamar, el ilusionista. Y es por eso que el desafío es lanzar objetos comunes en Doomstat. Misterio quiere que este lugar sea perfecto. Vamos a tocarle las narices. Por si no estáis muy puestos, la parte 5 que aparece ahí abajo es dentro de 6 días y se llama Soy Iron Man. Y no este que voy a utilizar yo para hacer los desafíos, sino la nueva skin de Iron Man que va a llegar ese mismo día. Por lo tanto, que todo el mundo se suscriba porque la semana que viene, justo en 7 días, tendremos vídeo de noticias de la actualización 31.20 y obviamente la nueva parte de la historia donde este superhéroe ya nos va a ayudar a derrotar al Dr. Doom. Y por cierto, voy a hacer los desafíos con Iron Man, pero también podría hacerlos con el Black Panther, Capitana Marvel o el Taskmaster, que son skins increíbles y actualmente están en oferta. Yo este pack ya lo tengo, pero por ejemplo, Guardián de la Galaxia lo tenéis aquí por menos de 20 dólares cuando cuesta casi 30. Y hay otro que no es de Marvel, pero a mí en lo personal me encanta. Me lo voy a comprar, no ahora mismo, pero me lo voy a pillar más adelante. Y si a vosotros os gusta alguno y queréis apoyar mi contenido y a mí, pues básicamente código ya es que entienda y muchas gracias a quien lo haga. Sin más, vamos a manchar. Vale, tengo 5 vendas, a ver si sirven. Este sitio es... extraño. Si Doom no puede alcanzar la perfección, creará la ilusión de perfección. No sé por qué, pero siempre creo que después de un enunciado confuso vas a decir algo para aclararlo. Suena a que es cosa tuya. Casi todos entienden lo que quiero decir, pero puedo ser más clara. Esa sensación tan inquietante que tienes son los trucos ilusorios de misterio. Bueno, pues tenemos una ilusión que desilusionar. Eso no tiene sentido. Pero se entiende. Por cierto, esto de manchar el pueblo, vale. Esta es la casa de Iron Man que yo os tengo mostrado en algún vídeo. Fijaos en esto porque normalmente... Y de hecho está esto aquí incluso. O sea, normalmente este pueblo o todo lo que tiene que estar en las zonas de Doom tiene que estar limpio. Y claro, esta casa al ser de Iron Man pues también tiene eso de tirado. Supongo que lo de tirar cosas comunes es por eso. Y es que estos desafíos tienen mucho detalle. Como por ejemplo este segundo que tenemos que escondernos aquí. Y es como por así decirlo un truco de ilusionismo. Vamos a intentar alcanzar a misterio. Vale, entro en tiempo. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! No me lo esperaba. Vale, desafío 3. Tenemos que despertar personajes que en principio le han lavado la cabeza. Esto suponemos que misterio. Vale, los tenemos ubicados ya en el mapa. Es sencillo. O sea, tenemos aquí donde estaba la bombardera la temporada pasada. Aquí también estaba un personaje de la temporada pasada, el Ghisanter. Y aquí puede ser que Oxy... Vale, sí. Coincide con la ubicación de los personajes que está aquí mismo. Por cierto, no sé cómo saldrá la skin de Iron Man. Pero va a ser complicado que me mole más que esta. O sea, me mola mucho que sea el Tony Stark. Y que le des aquí a un botoncito. Además con la música de esa temporada. Es que es brutal esta skin, la verdad. Doom domina todo lo que yace ante ti. Tengo la cabeza a la taragaba. Es misterio. Creo que me ha noticado. Vale. No sé cómo hemos roto la maldición o el hechizo o lo que sea. Pero... Hecho. Vamos por el guisante. Vale, me he venido a por Oxy porque la zona cerraba antes, ¿vale? Es lo que hay. En Latveria todo es perfecto. Gracias a Doom. Vale, vale. Eso ha estado muy feo. Viste que está jugando con nuestra mente. No se ha abatado el espíritu de Mualdor, es el párao. Vale, vamos a por el tercero. Pero no quiero dejar pasar para los fanáticos de la temporada pasada como yo. Vale, me incluyo. La temporada de Senfreno la disfruté muchísimo. Obviamente, gracias a vosotros, sobre todo en el canal. Pero me pareció un temporadón. Y esto me abre a mí un poco la posibilidad de un regreso de Megalodon o alguien así. O por lo menos, no se ha olvidado esa temporada por completo. Y lo digo muchas veces, pero realmente me encanta que Fortnite no olvide lo que va pasando y vaya construyendo todo encima de lo que ya hay. Y volviendo a los desafíos del Pánamo, vamos a hablar con el tercero que nos falta. Nuestra vaina tiembla ante el benévolo mandato de Doom. Algo va mal. ¿Cuánto tiempo habrá tenido que vivir esta gente inocente bajo el yugo de Misterio? Les han arrebatado sus sentimientos, su voluntad, su persona. Misterio va a pagar por esto. ¡Eh! Ahí lo tienes. Ahí está el fuego. ¿Estás sintiendo eso? ¿La ardiente necesidad de reparar una injusticia? Por eso te seguimos. Es lo que nos va a ayudar a acabar con Doom, estoy seguro. Cualquiera que viera esto se sentiría igual. Ahí te equivocas. El fuego que hay en tu interior es especial. Solo tienes que creerlo. No parece mucho, Jones. Hazme caso. Lo es todo. Vale, volvemos a escuchar cosas y tenemos que destruir cámaras de vigilancia en Doomstad. Nos coinciden en la zona porque es imposible que me coincidan bien las partidas, pero bueno. Vamos allá. Vale, no sé cuántas eran. Pero esto tiene bastante vida. Cinco cámaras. Vale, me queda una y es que hay muchas, la verdad. O sea, me cuesta verlas, pero en verdad hay muchas. Aquí está la última ya. Ok, derrota a Misterio. Bueno, en esta partida complicado. Por cierto, una cosa que os quería mostrar son estos carteles que han empezado a aparecer aquí ya pintados, ¿vale? Por Hope. Estos son los mejores de todos. Que bueno, ya veis ahí que uno tiene cara de payaso. Vemos también, por ejemplo, al Doctor Doom con un bigote. O sea, mola mucho. Esto lo han metido al último parche y lo han metido para la historia y tal. Y ya vemos, ya vemos que Hope ya tiene presencia aquí. Por lo de ahora, vamos a acabar con Misterio que está por aquí. Vale. Misterio ha caído. Hasta nunca. ¿Cuál es el estado de los nuevos recalibradores de grietas? Shuri ha hecho cambios. Cuando hayamos neutralizado a Elma Frost, podremos mandar a Doom fuera de aquí cuando aparezca. ¿Va todo bien? Parece que estás mejor. Profecías oscuras aparte. Hoy he acabado con una injusticia. No he estado mal. Para nada. Mírate. Ya has aceptado la capa de heroína. Vale. No te pongas rarito. Ok, otro audio más. Me está encantando cómo están cocinando a Hope como una superhéroe. Al final estaría muy bien que le metiese un rediseño. Obviamente el regreso de Valeria como su hermana, ya sea villana o compañera o lo que sea. Es una cosa que me encanta porque son personajes de la temporada 1 y sigue siendo importante. Bueno, por cierto, graffiti nuevo, ¿no? Supongo que nos lo van a regalar. Ahora mismo no lo sé, pero es el único que me dejan poner. Así que yo supongo que es por algo. Vale, y el último pues sería hacer otro graffiti más. Y efectivamente, vale, ya veo aquí el graffiti. Efectivamente es nuevo. Fuera de aquí. Vale, hay que pintarle concretamente aquí. Quizá ahora que la ilusión se ha desvanecido, puedes ver la verdad. Ah, la verdad es que tengo todo lo necesario para derrotar a Doom. Perfiro que quizá veas las palabras, pero no la intención que subyace en ellas. Podrías decírmela. De hecho, me encantaría que me dijeras cuál es la intención. ¿Has oído lo de dale vallas a un clombo y comerá un día? Enséñale a cogerlas y comerá siempre. Tú eres el clombo. Y la iluminación profética son las vallas. Y yo soy quien sostiene un enorme cartel giratorio donde pone vallas por aquí en clombo básico. Tienes las vallas delante de tus narices. Eres tú quien debe darles un mordisco. Y lo del chorrito a presión ese, ¿qué tiene que ver? No seas ordinaria, no es propio de una heroína. Y hasta aquí, gente. Una semanita para ver a Iron Man. Una semana para ver ese duelo contra Emma Frost. Que es otra de las villanas que nos quedan, ¿vale? Con Doctor Doom. Que sería, pues, como os digo, el último. O sea, la semana 6 o la 7. Pues deberíamos tener ese duelo contra el gran villano. Y dar por finalizada la historia principal de esta temporada. Vale, digo principal porque lo más seguro es que tengamos una segunda parte. Donde nos encontremos con algún otro villano incluso más poderosos que Doom. Y si no van a ser más poderosos, pues, probablemente se le acerque. Y por cierto, este último diálogo de la historia me ha gustado mucho. Que hayan metido el tema del clombo. Porque si no lo sabéis, para la semana que viene no solo va a llegar Iron Man. Sino que también regresa el clombo a Lego Fortnite, ¿vale? No sé todavía si llegará o no al modo principal. Pero yo entiendo que no, que solo se quedará en el Lego. Pero sea como sea, no os perdáis los próximos vídeos. Porque como digo, la semana que viene tenemos actualización. Por cierto, muchísimas gracias a los miembros de este canal. Que hacéis posible que esté aquí haciendo contenido como la historia de Fortnite. O las curiosidades del villano protagonista de esta temporada. Que tenéis por aquí el vídeo que subí ayer de varios secretos de este grandísimo personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!